hola hoy vamos a hacer algo muy fácil que viene siendo el pozole ay si bien fácil no es porque mi mamá me dice cómo es pero yo pensé que era más difícil y no en realidad es muy muy fácil de hacer el pozole y no necesitamos tantas cosas lo que vamos a hacer y ya lo vamos a hacer del maíz que ya venden en lata vamos a usar dos latas de maíz vamos a usar también carne de puerco a chile guajillo chile yo le digo chile de mole pero algunos lo conocen por chile guajillo ajo cebolla sal y arte vamos a meter un poquito de agua porque vamos a licuar primero esto para no tenerlo que echar todo entero para que no le salgan los pedazos tan grandes y ahorita vamos a comenzar para que vean qué fácil es hacer el pozole y ustedes se van a animar a hacerlo porque es muy fácil y no necesitan muchos ingredientes aquí ya tenemos la agua hirviendo y vamos a poner a cocer la carne déjenme ponerlo y aquí vamos a poner a licuar la como les dije el ajo y la cebolla con un poquito de agua i bien pueden ver que nos están molidos y esto tiene que estar molido solamente para que cuando nos lo vayamos a comer y que nos salgan los pedazos de ajo o los desagüemos grandes creo que un poquito más ah y ya pueden ver que no está tan molido ahora sólo vamos a echar a la carne que apenas acabamos de poner a cocer y la sal también se la vamos a poner aquí ahora aquí en el vaso pueden ver lo que les sobró de la cebolla y el ajo eso no importa así vamos a poner el chile lo vamos a poner así como está crudo lo vamos a poner lo vamos a poner un poquito de agua y y así lo vamos a poner de agua y vamos a tapar y lo que vamos a hacer aquí déjenme mover esto para que miren esto ahorita lo vamos a lavar ok este ahorita lo vamos a lavar lo que vamos a hacer con este chile es que le vamos a poner aquí le vamos a bajar y le vamos a poner en modo sopa aquí ya sola se apagó la licuadora sola sola en como les digo en el modo sopa así se apaga sola vamos a ver salió calientito déjenme quitar esto vamos a ponerle todavía no empieza a hervir miren pueden ver todavía no empieza a hervir solamente está caliente pero lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner el chile rojo el chile que acabamos de moler si su licuadora como esta no lo muele así de bien se va a tener que colar lo van a tener que colar si no lo muele así de bien y también si no si no es que lo puede calentar antes como este que lo hace en modo sopa les recomiendo que el chile antes de eso lo pongan a remojar en agua caliente solamente remojar un poquito en agua caliente vamos a ponerle un poquito más de agua miren este es el color que va a agarrar el pozole porque es el pozole rojo con este frío que está haciendo se antoja este pozole y como dice mi mamá que a ella también le gusta mucho más es ponerle el maíz cuando todavía no sirve la carne para que cuando se cueste la carne para que también los granos se cozan junto con la carne y todo agarre muchísimo mejor sabor déjenme así vamos a ponerle y falta el otro y aquí vamos a echar el otro y así así de fácil va a estar el pozole ahora si ya nada más lo vamos a dejar hervir y en un rato más cuando ya esté bien hervido les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar para comernos bien anímense a hacerlo van a ver que les va a gustar porque está muy muy fácil bien qué fácil y ahora sí a dejarlo hervir déjenme taparlo y ustedes ya lo van probando de sal a ver qué tal se les hace si les hace falta más sal o qué pero con la hervida pues se va a saber así vamos a dejarlo vamos a taparlo esta olla es de 16 cuartos y se mira bajita pero está está grande miren alcanza así todo lo de la estufa que está grande pero la quisimos hacer en esta para para que se pudiera ver más bien el pozole para no hacerla va a poder ahora más más alta sino más bajita y espérenme un ratito más cuando ya esté hirviendo se lo voy a enseñar a ver cómo va a quedar vamos a partir aquí la verdura para la para el pozole y nosotros le ponemos para y la cayendo i i i i i ¡Suscríbete! 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 ¿Max, ya acabaste? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Antes nosotros no le poníamos rábanos, pero últimamente a veces no le ponemos rábanos, pero para nosotros no es necesario tener rábanos. Pero ahorita que teníamos aquí, pues por eso le vamos a poner. Pero en Zacatecas no nos lo comíamos con rábanos. Solamente le poníamos repollo, cebolla, limón y el chile de vinagre. El chile de vinagre es una de las cosas que más... Se puede decir que son de las cosas esenciales que le ponemos al pozole. Y el chile de vinagre, Erika, lo tiene en su video, ¿verdad, ma? Sí. Erika, tiene en su video cómo te hace el chile de vinagre. Le digo, nosotros el chile de vinagre lo usamos para muchas comidas. Lo usamos para el pozole, para la birria, para los tacos dorados. ¿Para qué otras cosas, ma, usamos el chile de vinagre? Ah, también para el picadillo. Para la carne de cebrada, para todos. Para la carne de cebrada. Es lo que usamos el chile de vinagre. O también en México se usa... Bueno, ahí en Zacatecas, en Zacatecas, porque no es todo México, ¿verdad? Pero en Zacatecas se usa que el chile de vinagre se lo ponemos a lo que vienen siendo los churritos. Nosotros le decimos churritos, pero en otras partes le dicen, creo que chicharrones. Los chicharrones, nosotros le poníamos también chile de vinagre. A los churritos. Pues sí, para todos, lo usábamos casi, ¿verdad? El chile de vinagre. Y el chile de vinagre no lo compramos en ninguna parte. Ese mi mamá siempre lo hace. A lo menos, Aire, si no tiene chile de vinagre, no come. Se le hace imposible comer sin chile de vinagre. Y ahorita ya vamos a acabar de picar esto y ahorita ya nada más vamos a picar el repollo. No, yo creo que ahí, ¿cómo le pongo? Le pongo lo que cabe, ¿no? Vamos a enjuagar el repollo. Déjenme enjuagarlo. Aquí ya está lavado. Ahora sí, vamos a ponerlo. Aquí. Para los chilenos, ellos no usan cuchara para el pozol y no usan cuchara. Y solamente usan los tostitos para el pozol. Y aquí, ahora sí, miren cómo queda. Con las cosas para el pozol, le vamos a ponerlo ahí en la mesa. Estos tostitos, nosotros le hacemos tostitos. Otras personas les dicen totopos, pero nosotros así los conocemos como tostitos. Esto lo tenemos aquí. Vamos a poner aquí. Porque esta va a ser la cuchara de los pelones. No usamos estos. Estos los recomiendo porque estos están buenos. Se llaman calidad. Y están muy buenos estos. Aquí ya está. Ahora sí que diluió el pozol. Le tuvimos que echar un poquito más de agua. Para que no se resecara tanto. Porque como tiene que hervir por mucho tiempo. Pero como pueden ver, ahora sí ya está bien cocido. Miren. Aquí está. Listo. Ahora sí. Vamos a comer pozole. Déjenme servirlo, ¿ok? Lo vamos a servir ahora sí. En lo personal, a mí no me gusta ponerle mucha carne. Pero como es para los niños, a ellos sí les voy a poner una carne. Si fuera para mí, no le pusiera casi carne. Pero miren. Ahora sí, vamos a prepararlo. Vamos a ponerle cebolla. Rábano. Repollo. Limón. Bueno, un limón es muy poquito. Vamos a ponerle más limón. Está caro, sin limón. Sin limón mejor, ¿eh? El limón está caro. Y chile de vinagre. Este, este sí está enchilosito, ¿eh? Les digo, esta receta rica la tiene, la de chile de vinagre. En su canal. Y ahora sí, vamos a probarlo. A ver qué tal está. A ver si llegó el momento de probarlo. A ver. El chile de vinagre. El chile de vinagre. El chile de vinagre. ¿Vivinagre? Sí. Quedó muy bien. Les va a encantar. Esta es la receta de mi mamá. Así es como lo hace mi mamá. Está muy simple de hacerlo. Les va a gustar. No le pongan tanto chile de vinagre. Porque sí es tan chiloso. Aprovecho y espero que cuando lo hagan, me digan a ver qué tal les salió. Porque está buenísimo. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.